Bastante satisfechos quedaron los organizadores del Festival Mamapacha que se desarrolló en Río Negro. Estrategia de salud mental para que las personas se sientan bien, gracias a un proceso de inmersión con música, moda y gastronomía. Para nosotros fue una experiencia emocional y esperamos que para los demás también, porque esa era precisamente la intención. Quedamos supremamente agradecidos con las personas que nos acompañaron, a todos aquellos que nos pudieron visualizar y sentir en esa propuesta de salud mental que les teníamos de la inmersión desde la música electrónica y la pasarela como una conciencia de esta responsabilidad ambiental que tenemos. Para nosotros fue muy satisfactorio recibir felicitaciones y agradecimientos y reconocimientos de las personas que estuvieron allí y también de los mismos músicos, de los mismos DJs, de las mismas personas incluso que nos prestaron el sonido y nos hacían preguntas como ¿Ustedes de dónde sacaron esto? ¿Cómo se imaginaron esto? ¿Esto de dónde salió? Y la manera como percibían los diferentes estímulos que habían en la casa, como las figuras, como digamos las prendas puestas en los cuadros de la casa, los dolores que se prepararon de manera intencional para fortalecer también desde la aromaterapia. Diversos estímulos y emprendimientos, al igual que una novedosa puesta en escena en pasarela, fue lo que marcó esta actividad realizada en la juguería. Nos integramos al Festival de Mamapacha Festival desde la pasarela. Quisimos hacer una puesta en escena con seis diseñadores de oriente antioqueño fusionando imágenes con las prendas, de manera que la gente se sintiera inmersa en ella y poder transmitir un mensaje de conciencia ambiental. Tuvimos una excelente recepción desde las cinco de la tarde hasta la una de la mañana que estuvimos abiertos, más o menos fue un promedio de entre 70 y 80 personas que fueron y disfrutaron de esta experiencia emocional. Todos fueron procesos de emprendimiento, personas que se vincularon, amigos que tienen emprendimientos gastronómicos, amigos que tienen emprendimientos de temas también de alimentación sana, de yoga, los mismos diseñadores que llevaron sus prendas, otros amigos que también se vincularon desde la parte gastronómica. Desde la Corporación Demente al Día invitan a la comunidad a que conozcan este tipo de experiencia emocional para que sea presentada en múltiples escenarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!